Con la cabeza agachada y las manos esposadas, usando una polera azul y chor negro, caminaba Alan Gianmarco Pasaca Matos, alias Ben Bon, de 27 años, en la de Pincry, del RIMAC. El coronel José Paico Callao, jefe de la Dipol Norte 3, dio detalles del presunto delito cometido por Pasaca. Se ha producido una violación sexual de una menor de edad. La niña se trasladó hacia un mercado que se llama Chachi. Posteriormente, ella tomó un servicio de mototaxi, entonces, para trasladarse a su domicilio. Entonces, en esas circunstancias, el conductor tomó otra ruta y con amenazas lo trasladó hacia la calle 14. En ese lugar, se habría producido la violación. Tuvieron que pasar más de 12 horas para dar con el paradero de la menor. La menor se comunica con su mamá, vía WhatsApp, le envía mensajes. Entonces, le pide apoyo, ayuda, y con esa información, la policía le pide la ubicación, vía GPS. Entonces, con esa información, se desplaza un patrullero. Una vecina de la zona vio cuando la niña apareció en la cuadra 5 de la avenida Samuel Alcázar. Veo a la niña, que está ahí sentada, llorando, asustada. Está vestida con un polo color plomo, gris, así. Y al rato llega la mamá. Han estado conversando, después llega el efectivo policial. Ante nuestras interrogantes, el detenido guardó silencio. ¿De dónde conoces a la menor? El predio donde la llevaste era tuyo. ¿En nombre de quién estaba? Ahora, le toca enfrentar a la justicia. El caso lo lleva la de Pinkri del RIMAC.